Bueno, mis amigos, señora, señora, ¿está ahí? Claro que es. Ay, tacho, no, después que entró, ¿cuántas veces llamaste para que entras a tu llamada, mi amor? Unas cuantas. Unas cuantas. ¿Me dijo su nombre otra vez? Discúlpeme. Lidia, Lidia. ¿Lidia de qué pueblo? Isabela. La Isabela. Lidia, no me enganche, ¿está bien, mi amor? Claro que es. Ok. Lidia, yo tengo cuatro mil dólares y hoy lo que, lo que, la adivinanza, lo que es el objeto o el artículo no cabe aquí en esta caja, lo tengo ahí afuerita, ¿está bien, mi amor? Para darte un lado, el objeto o lo que es no cabe aquí, ¿está bien, mi amor? Ok. O sea, que ya en tu mente visualiza que lo que es, el objeto que es, no cabe en esta caja, ¿está bien? Ok. Lidia, escúchame, cuatro mil dólares en juego si tú adivinas lo que está en la caja de sorpresa. Dice, Lidia, escúchame. Lidia, baja un poquito el televisor, mi amor. Ok. Escúchame por el celular o por el teléfono. Ok. ¿Tú estás sola ahí, Lidia? No, con mi esposo. Con tu esposo. Dile a tu esposo que te ayude, ¿está bien? Claro que yo. Pero baja el televisor porque yo escucho acá un reggae, boludo. Dale, ahora sí. Lidia. Escúchame, la adivinanza. Soy luz a distancia y me observas casi todo el tiempo. O mucho tiempo. En un cuadro está mi cambio y en un círculo comienza y termina mi vida. Lidia, baja el televisor, mi amor. Baja. El televisor, bájalo. Lidia, escucha lo que. Ya lo baja. Lidia, escucho todavía el televisor acá. Vale un poquito. Pero si ya está casi bajado. Ok, está bien. Pues déjalo así. Lidia. Soy la luz a distancia y me observas casi todo el tiempo. O muchas horas al día. En un cuadro está mi cambio y en un círculo comienza y termina mi vida. Lidia, por cuatro mil dólares. ¿Qué hay en la caja de sorpresa? Y lo que es no cabe aquí. El objeto que es no cabe hoy en la caja de sorpresa. Lo tengo ahí guardadito. Otra vez. Otra vez. Vamos a cantarlo. Soy la luz a distancia y me observas casi todo el tiempo. En un cuadro está mi cambio y en un círculo comienza y termina mi vida. Stop. Ahora sí. Ay, Lidia. Lidia. Ajá. Cuatro mil dólares. ¿Está tu esposo ahí? Lidia. ¿Hola? Ella le está preguntando al esposo. Lidia, baja un poquito el televisor, mi amor. ¿Está bajada? Es que escucho acá el revolú, el... Baja el tele... Baja el televisor. Ya. Ok. Soy la luz a distancia y me observas casi todo el tiempo, mucho tiempo. En un cuadro está mi cambio y en un círculo comienza y termina mi vida. ¿Cuatro mil dólares? ¿Cuatro mil dólares? Lidia. ¿No? ¿No será un televisor? ¿Un qué? Un televisor. ¿Un qué, Lidia? Un televisor. Un televisor. Lidia, son cuatro mil dólares. Ajá. Esa es tu respuesta. Me dice el productor que necesito una sola respuesta. ¿Es el televisor? Ajá, el televisor. ¿El televisor? Ajá. Ok. Lidia, me encantaría que te lo lleves, pero tiene que ser un televisor. Si no es un televisor, perdiste la oportunidad de los cuatro mil dólares. ¿Está bien, mi amor? Ok. Ok. Ya sabes que aquí no está. Vamos a ver. Me sigue. Cuatro mil dólares, señoras y señores. Cuatro mil dólares. Lidia, si es un televisor, te vas a llevar cuatro mil dólares. Cuatro mil. Lidia. De Isabela. No. Lidia. Lidia. No cuelguen, ganes o pierdas. ¿Está bien? Sí. Cuatro mil dólares en juego. Si aquí hay un televisor, te llevaste cuatro mil dólares. Si no hay el televisor, gracias por haber participado. A la una. A la dos. Cuatro mil dólares en juego. Y a la... Tres. Un televisor. ¡Sí! Se llevó los cuatro mil dólares. ¡Sí! Se lo llevó cuatro mil dólares, Lidia. Lidia, te acabo de llevar cuatro mil dólares. Cuatro mil dólares. Felicidades, mi amor. Lidia, te acabo de llevar los cuatro mil dólares para Isabela. Felicidades, mi amor. Lidia, está feliz, mi amor. Claro que sí. Mira, era fácil porque soy luz a distancia, el televisor soy luz a distancia y me observa casi todo el tiempo. Uno ve televisión casi todo el tiempo. En un cuadro está mi cambio y en un círculo comienza y termina mi vida. Era un televisor, mi amiga. Felicidades. ¿Quién te lo dijo? ¿Tu esposo? ¿O tú lo sabías? Sí. ¿El qué? Que tiene su parte ahí también. ¿Tu esposo? Sí. Dale un besito a tu esposo ahí y dile que lo ama mucho. Y te llevaste cuatro mil dólares, Lidia. No enganches que ahora vamos a tomar tus datos. Son cuatro mil dólares. Felicidades, mi amor. Felicidades. El aplauso para Lidia. Eso. Y ahora nos vamos, señoras y señores. Gracias a MMM. Money Machine, dímelo, J.D. MMM. Caminamos juntos ahora con más beneficios. Y usted puede llamar ahora mismo. Libre de cargos. 1-833-647-9555. Mira, comienza a disfrutar de todos los beneficios. De tu nueva cubierta de salud en este nuevo 2020. Imagínate que con MMM. Ahora puedes elegir cómo tener tus medicamentos y artículos OTC. Pídelo sin receta. Y tú escoges si recoges el artículo o medicamento de la farmacia. O pides entrega a tu casa. Libre de costo. Con MMM. Tienes una cubierta que te da un máximo de 110 dólares mensuales. Para artículos fuera del recetario. Ahora con más artículos disponibles. En un extenso catálogo que incluye. No solo artículos genéricos, sino también de marca. Mira, ¿quién te da más? MMM. Fina, ¿cómo estás? Bien. Fina, ¿de qué pueblo vienes, mi amor? De Humacao, pero soy de Yabucoa. De Humacao, pero eres de Yabucoa. De los azucareros de Yabucoa. Sí. ¿Y vives ahora en Humacao? Vivo en Humacao. ¿En qué área de Humacao por allá? En el pueblo. En el pueblo. De la... Por ahí. Me pasó algo bien bonito en Humacao hoy. Y ya me invito, lo voy a contar. Me pasó algo bien bonito. Estaba por ahí almorzando. Y me pasó algo bien, bien bonito. Ya me invito, lo voy a contar. Fina, yo tengo unos ciertos y falsos. Si tú me contestas por cada... Cierto o falso, tú me contestas correctamente. Tienes 10 segundos ahí adentro por cada uno. Hasta un máximo de un minuto. ¿Estás preparada? Sí. Sí. Fina. ¿Cierto o falso? Por los primeros 10 segundos. Fina. Puerto Rico es la isla más grande de las Antillas Mayores. ¿Eso es cierto o falso? Falso. Es falso. Y eso es falso. Porque es la más pequeña de las Antillas Mayores. Próximo cierto y falso. Ya tienes 10. La fortaleza es la casa donde tradicionalmente reside el gobernador electo por Puerto Rico. ¿Eso es cierto o falso? Sí. Y es cierto. Muy bien. Tiene 20. Tiene 20. Pues, vamos a la fina. Fina. El castillo de San Felipe del Morro se construyó para proteger la isla de los ataques enemigos de los españoles. ¿Eso es cierto o falso? Cierta. Y es cierto, tiene 30. Está, mira, está fina. Dame María, fina. Fina. Luis Fonsi y Bad Bunny fueron los compositores del famoso hit Despacito. ¿Eso es cierto o falso? Cierto. Cierto. Falso. 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 Cierto. Cierto. Falso. 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Fina. El actor Benicio del Toro nació en San Germán, Puerto Rico. ¿Eso es cierto o falso? Falso. Cierto. 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 Y es cierto. Muy bien. Últimos 10 segundos. Luis Valés Matos publicó su primer libro de poemas a los 16 años y lo llamó Asá Leás. ¿Cierto o falso? Falso. Cierto. 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 Muy bien. 60 segundos. Vamos para allá adentro, Fina. Eso, Fina. Vamos, Fina. Vamos para allá adentro. Fina tiene los 60 segundos. Ok. 60 segundos. 3, 2, 1. ¡Nos fuimos, maestro! 60 segundos. Ahí está Fina. Fina se puso el jacket. Fina vino preparado. Se trajo el jacket para recoger el chavo. Dale, Fina. Dale, Fina. Dale, Fina. Que son 500. Gracias a MMM. Y usted, señora, llame ahora mismo. 1, 8, 3, 3, 6, 4, 7, 9, 5, 5, 5. Y entérense de todos los beneficios que tenemos ahora en MMM. Llama allá. Llama allá. Dale, Fina. Dale, Fina. Dale, Fina. Oye, ese abrigo. Se está llenando el abrigo. Eso. Dale, 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 Fina. Le quedan 20. Le quedan 20. La Chafina se trajo el jacket. Dijo, ese jacket voy a echar yo mucho chavo. Mira, preparada. 10 segundos. Le quedan a Fina. 10 segundos. Dale, Fina. Dale. Dale. 2, 1. Tiempo. Fina, quédate ahí en lo que contamos los chavos. Y ahora me voy con el carrito de compra en lo que contamos el dinero. Dímelo, Jadie. Eso, gracias a nuestra buena gente de Selectos con el mejor concurso celebrando el mes del amor. Mira, en el mes del amor, mimate con Suiza Premium y Supermercados Selectos. Participa al comprar dos productos o más de jugo Suiza Premium en los supermercados Selectos son premios que enamoran. Mira, estadía para dos en Rincón Beach Resort. Cena romántica para dos, valorada en 150 dólares. Y una de 10 gift cards, valorada en 50 billetes para compras en Selecto. Busca las reglas y cómo participar. Mira, en la página de Suiza, en Facebook y suizapr.com, visita tu Selecto favorito hoy. Giselle, buenas noches. ¿Tú eres de dónde? De Caguas. De Caguas, Giselle. ¿De Caguas? Estuvimos en Caguas allá en la plaza pública allá y aquello se explotó ayer de gente con un cariño bien bonito allá en el bingo gigante con Alex DJ ayer domingo. Giselle, quiero que te lleves el carrito repleto de compra. ¿Estás preparada? Giselle, ¿tú eres de qué área de Caguas? ¿Del pueblo? Yo estaba por allí ayer. ¿Estábamos allí? Ok. Giselle, llévate a la cuenta de tres la compra para Caguas, Puerto Rico. Giselle, a la cuenta de tres. A la una. Giselle, a las dos. Giselle, a las tres. ¡Eh, a rayos! ¡Eh, a rayos! Giselle, tiraste muy duro, muchacha. Gracias. Próximo participante. Giselle está fuerte. Alejandra. ¿De qué pueblo tú eres, Alejandra? De Humacao. ¿De Humacao? ¿De qué área de Humacao? De Villa Universitaria. Ah, de Villa Universitaria. Muy bien. Mira, Alejandra. Llévate la compra para Humacao. ¿Está bien? ¿Preparada? Alejandra, a la cuenta de tres. A la una. Mi amiga de Alejandra, a las dos. Mi amiga Alejandra, a las tres. Alejandra. Va bien, va bien. Vamos a ver. Vamos a ver si coge gasolina. No, muy lejos. Gracias, Alejandra. Próximo participante. Milagros. 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 Haz un milagro y llévate a la compra. ¿Milagros de qué pueblo? De Humacao. ¿De Humacao también? De Patagonia. Mi gente de Patagonia. ¿Y qué hacen los granitos de Humacao? Los granitos. Yo salía de donde yo tocaba. En un sitio que se llama Buffalo Wings. Y yo salía a las dos de la mañana. Y íbamos a comer granitos. A esas horas que los fríen. Sí. Empiezan a las doce. Es el único sitio en Puerto Rico que hacen granitos. Los granitos de Humacao. Milagros. A la cuenta de tres. A la una. A las dos. Y a las tres. Ahí va Milagros. Ahí va Milagros. Ahí va Milagros. Y. Y. No comió granitos hoy Milagros. No comió. Nosotros vamos a una pausa. Venimos rápido. Este Puerto Rico gana. Venimos rápido. Venimos rápido. Venimos rápido. Gana, gana, gana. Gana, gana. Puerto Rico.